Y bueno, como también nos hemos caracterizado en Yo Soy Campeche por la presencia de invitados en el estudio, hoy nos complace tener unas invitadas muy especiales, muy a propósito que platicábamos que son los 450 años del Cristo Negro, Señor de San Román. Y pues bueno, ya las veíamos en pantalla, ya son Ana Barroso, coordinadora de fiestas tradicionales del municipio de Campeche, quien ha realizado un excelente trabajo a lo largo de tres años, Marilena Ponce Ambrosio, reina de la Feria de San Román en su edición 2015, y Miriam Guadalupe U Calderón, chiquitita San Román, 2015 también, bienvenidas. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente este es un festejo muy importante, es un festejo que estamos esperando no solo porque representa una tradición de muchísimos años, sino también porque se cumplen con los 150 años de la llegada del Cristo Negro, Señor de San Román, y para quien es san romanero, eso es muy significativo. Así es. Entonces, las actividades están echando la casa por la ventana, definitivamente los manteles largos están, están de manteles largos y muchas actividades muy variado el programa general. Platícanos un poquito al respecto. Claro que sí. Bueno, pues así como bien dicen, ¿no? Les agradecemos este espacio porque para, tanto para los san romaneros como para el ayuntamiento, y considero que para el Estado y los Estados vecinos de manera en general, porque participan la fiesta no nada más desde el barrio, sino hay muchas personas quienes asisten, que asisten sobre todo por la fe, ¿no? Es multicultural y en efecto, ¿no? Estamos buscando con la demanda ciudadana, con el comité, trabajando en coordinación con el comité ciudadano de San Román, quienes nos traen, ¿no? Las solicitudes de los vecinos, que a lo mejor son de la tercera edad y que quieren un bolero más en el parque de San Román, lo vamos a tener ahí en el kiosco. Pero también, en cuanto a actividades culturales, gracias a la Secretaría de Cultura, que ha estado trabajando en coordinación con mucho apoyo hacia nosotros, en esta ocasión vamos a tener de jueves a domingo una cartelera amplia con los diferentes grupos y artistas campechanos, ¿no? En donde los invitamos a asistir, esto va a ser en la concha acústica ya, por ejemplo, el festival de salsa que se realiza los jueves en el malecón, eso se traslada a la concha acústica, así que los invitamos a bailar, ¿no? Ahí también tenemos la participación de otras instituciones y dependencias como es la CEDICO, con los productos de Campeche que van a estar ahí promocionándose, el que quiera conocer ahí un poco más ahí. Y también trabajando con la CDI, quien apoya a productores indígenas, en esta ocasión van a venir productores de miel, de hippies, sombreros y bueno, una diversidad artesanal también de nuestro propio estado. Todo esto con el fin de apoyarlos, promoverlos y ellos también lo hacen con mucho entusiasmo, con mucho empeño y con mucho sacrificio, ¿no? Más que por lo que vayan a vender en la feria, para apoyarnos y enriquecer este recorrido del Paseo de los Héroes, de todos los alrededores de San Román, de este barrio tan bonito, tan tradicional, para enriquecer este año. Bueno, que es una conmemoración muy importante, no siempre se cumplen 450 años. Quiero resaltar que también tendremos posiblemente un 70, 80% de posibilidades de que asista el nuncio apostólico. Obviamente aquí ya nos cambiaría un poquito la logística, este año vamos a tener el 14 de septiembre una calenda jubilar en donde igual habrá una diversidad de culturas. ¿Qué es esto? Van a venir los Cristos de los diferentes municipios, son siete específicamente, ¿no? De Jopelchen, el Cristo del Amor y bueno, todos Cristos en veneración van a venir en procesión en esta calenda con diferentes grupos, tenemos invitados a los Osos de Tenabo que van a venir haciendo como un derrotero, ¿no? Que partirá de la catedral hacia la iglesia de San Román para terminar entrando todos con los Cristos, que pues bueno, hay unos que son de la dimensión de nuestro Cristo negro, Señor de San Román, para escuchar misa, ¿no? Ya con ellos, este día 14, que es el aniversario realmente. Esto ya es un hecho. Sí, ya son hechos, saldremos de la puerta de la iglesia de la catedral, ¿no? Esa es entre una de las actividades pues que se estarán realizando con este motivo, así como también el día 13 tenemos una misa que se efectuará en el Asta Bandera, esto pues la oficiará el señor obispo en el malecón después de que, bueno, antes se hacía un paseo por mar, ¿no? Este año se va a hacer, no vamos a salir en procesión, sino se va el Cristo con todas las personas quienes lo mueven hasta el muelle de Lerma, ahí va a subirse un barco al barco Lorencillo, que es un patrocinador que con mucha fe nos está apoyando y ahí se va a subir el Cristo, ¿no? Para evitar que por el movimiento del mar y todo. Entonces se va a pegar y se van a pegar todas esas lanchas que siempre van en honor al Cristo de San Román en esa procesión por mar y se van a acercar hasta la Asta Bandera y ahí va a descender el Cristo de San Román. ¿Esto por qué? Porque es así como llega el Cristo negro señor de San Román a Campeche, ¿no? Entonces es como una representación a la llegada de hace 450 años, que va a ser muy bonito, muy conmemorativo y bueno, se está trabajando en todas las medidas tanto de seguridad, en conjunto con SEDENA, API, Gobierno del Estado, Vialidad, Protección Civil, Sienecán y todos, ¿no? Obviamente trabajando coordinadamente con el Padre, esto pues obviamente para que pues todos puedan asistir con seguridad y pues bueno, a disfrutar de todo esta bonita fe y esta tan linda tradición. Y esta bonita feria sobre todo enmarcada por estas bellas reinas que tenemos en este espacio el día de hoy. Según se me está durmiendo. Nos gustaría que María Elena Ponce nos diga, ¿habías soñado con ser reina de San Román? ¿Qué dice tu familia? Platícanos un poco esas anécdotas, ¿no? Para conocerte un poco mejor. Pues realmente no lo tenía en la mente, sino de que fue algo que como si, ¿cómo te explicara? Como si alguien se me metiera en el cuerpo y le pidió al Cristo que me diera la oportunidad de ser su representante este año. Cuando llego a mi casa digo, bueno, ¿qué pasa? ¿qué estoy pidiendo? A mí no me gustan nada de esas cosas. Entonces fue algo increíble, la verdad que hasta ahorita sigue siendo increíble. A veces voy con Anita y que tú vas a ser la reina y que me nombran, o sea, mis lágrimas chorrean cuando dicen, reina de San Román 2015, María Elena Ponce Ambrosio, o sea, mis lágrimas corren y luego veo al Cristo. Ay, no, esa es una experiencia muy bonita. O sea, no es cualquier, hoy sí que no es cualquier papel y sobre todo en los 450 años te vino muy bien, ¿no? Por algo, por algo pasan las cosas, por algo no se dio antes y se dio en este preciso momento. ¿Ya tienes listo todo? Ya, ya, ya. Tu acuad, todo, tu corte. Ya, ya, ya está listísimo. Voy a contar con cuatro princesas, tres pajecitos y dos chambelanes. Bien. Ah, pues ya está completo el cuadro, ¿no? De la reina. Sí, y quiero invitarlos aprovechando, ¿no? Para la coronación de mis dos lindas reinas que serán coronadas el 3 de septiembre en la Concha Acústica. ¿Jueves? Sí, este próximo jueves a las 8 de la noche, donde después de nuestra hermosa coronación que les tienen preparados ya muy, muy bonitas, que como se ha destacado en esta administración se ha realizado la coronación conjunta, tanto de la chiquitita San Román como de la reina de San Román. Este, les tienen preparados ahí un protocolo muy bello, unos vestidos muy hermosos y luego posteriormente estarán acompañados de Ricardo Montaner, quien es nuestro artista invitado. Quiero aclararles que están todos cordialmente invitados, los invitamos a ver la coronación, a deleitarse esta noche con estas canciones tan bonitas de este señor, que bueno, este, será una entrada gratuita, nada más les pedimos orden, todos van a tener la oportunidad de entrar y de escucharlos. Y ser puntuales también, ¿no? Para conservar esa organización. Antes de despedir, porque ya se nos acaba el tiempo, quiero escuchar a las chiquititas San Román. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo listo para tu coronación? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Entusiasmada? ¿Nerviosa? Feliz. ¿Feliz? ¿Y tu mamá cómo está? ¿También feliz? ¿O no tan feliz? Feliz. ¿Sí? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Viene, María? Sin pena, sin pena, no pasa nada. Me la pone un poquito nerviosa la cámara, pero está muy feliz, ¿verdad, María? Pero nos dejó claro que está muy contenta. Sí, así es. Pues bueno, ya aquí con Ana Barroso ya nos dio a conocer ampliamente todas las actividades que van a integrar estos 400, esta celebración de los 450 años del Cristo Negro de San Román, sobre todo también con la coronación de estas guapas chicas. Y pues bueno, cualquier otra información la estaremos dando a conocer a través de los medios de comunicación. Sí, sí, les agradezco mucho. Ustedes, sobre todo, esténse pendientes de los medios de comunicación, a toda la audiencia y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en la página de Carnaval de Campecho Oficial y en Twitter como Tradiciones Camp, arroba Tradiciones Camp. Por cualquier duda, aclaración, comentario, cualquier cosa, también nuestras oficinas se encuentran en la calle 10, número 306 del barrio de San Román. Ahí los esperamos con mucho gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo dar a conocer esta tradición tan antigua del barrio de San Román que es importante no solo para los sanromaneros, sino también para Campecho entero por lo que representa. Por supuesto, muchas felicidades también por la organización del evento y a estas dos chicas, disfrútenlo mucho. Es un momento. Así es. Y nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos otra entrevista y por supuesto más información cultural aquí en Yo Soy Campecho. ¡Gracias!